¿Qué? ¿Qué? ¿Son? ¿Son OSG? ¿No se asuste? Sí. Ah, mira, este es el champotente, los OSG. ¡Sarco, no te vayas! Vení, Jarco, ahí se va a ir de escalera, el culiado. Bueno, bueno, que te va a tirar la trampa, el mando culiado. Qué hermoso aquí. Y lo hacen, cara.